Si le ven por ti al señor Hasta pa' andar caminando Respetuoso es el viejón Al igual que sus muchachos Ya lo conoce la gente Él es el señor pescado Ya sea por aire o por mar Por brechas o carreteras A gusto lo han de mirar Paseando como cualquiera O no es aquí en mi rancho Y unas noches en Las Vegas Soy de las tierras del sur Del pueblito pa' los altos Y hacer un hombre de honor Mi padre me había enseñado Humildes y diabo lejos Como el pesita mi hermano Y no cualquier tormenta Tira los árboles viejos Como peces en el lago No porque me encuentre arriba Gran que olvido mi pasado No olvido de donde vengo Y en que nivel me he encontrado Siempre cuido bien mis pasos Y los caminos donde ando Para pasar un buen rato No como alcohol de por medio Siempre me han de ver calmado Muy sonido Muy sonriente y muy sereno No soy muy atrabanjado Soy más diosa del cerebro Ya se despide el señor Para seguir trabajando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a mi muchacho Aquí estoy pa' lo que ver Yo soy el señor pescado Oh, 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 oh